Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Cristian y están viendo Casual Variado. Literalmente Casual Variado Express y servicio a la comunidad. Ya hay PlayStation 5 disponible en México. Estás viendo Casual Variado. Ok amigos, una persona me escribió en YouTube y me dijo Oye, ya hay consolas disponibles desde hace 24 horas. Yo creo que si no es que desde hace 48. Yo la verdad me enteré ayer en la noche. Hoy estamos a martes 30 de marzo de 2021. Así que si ustedes no lo sabían, déjenme decirles en dónde pueden encontrar consolas disponibles. Ok amigos, en Sam's México hay disponibilidad. Al parecer cuesta 14 mil pesos. Es la consola que tiene lector de discos. Si nos pasamos a Liverpool, en Liverpool había PlayStation 5, pero es la edición digital. Y ahorita que estoy buscando la disponibilidad en tienda, ya no me aparecen consolas. En Mercado Libre todavía hay. De hecho, fíjense bien que la publicación de Mercado Libre diga Vendido por Mercado Libre Electrónica. ¿Vale? Cuesta 14 mil pesos. Es la consola que tiene lector de discos. También encuentran la digital. Nada más fíjense bien que diga también Mercado Libre Electrónica. Porque hay vendedores que venden la consola a 20 mil pesos, a 21 mil pesos. Y pues sí es demasiado dinero. Ok. Entonces fíjense que diga Vendido por Mercado Libre. Y en Amazon también cuesta 14 mil pesos con lector de discos. La digital no está disponible. Pero bueno, en Amazon también revisen bien que diga Enviado por Amazon. Ok. Vendido y Enviado por Amazon cuesta 14 mil pesos. Y ya saben, estas consolas se van así de la noche a la mañana porque sepa cuándo haya nuevamente. Y si por alguna razón estás buscando la Xbox Series X, yo la conseguí en Compudabo. Bueno, no yo. Mi novia se lanzó a Compudabo, pero gracias a uno de los suscriptores. Así que está genial que nos tengamos comunicados. Y pues bueno, yo soy Cristian. Están viendo Casual Variado. Les recuerdo, el día de hoy es martes 30 de marzo. Martes 30 de marzo de 2021. Hay consolas todavía aquí en México. Así que apúrense si quieren la suya a la compra ahora. En todas las redes sociales me encuentran como Casual Variado. ¿Vale? Nos estamos viendo en el siguiente video.